Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la depresión. La depresión es una enfermedad grave que debe ser atendida por especialistas en salud mental como psicología y psiquiatría. Es más que una tristeza, es más que estar triste algunos días. La depresión tiene que ver con una tristeza profunda, con una desesperanza, con una impotencia para poder enfrentarnos a las exigencias de la vida diaria, con falta de motivación, de disfrute de lo que antes nos gustaba hacer. La depresión hay una alteración de toda la química cerebral que altera todo nuestro organismo, afectando nuestro sistema inmune y nuestro sistema endocrino y por lo tanto conduce también a enfermedades físicas. La depresión debe ser atendida porque si no va generando un desgaste y un deterioro significativo en la persona, afectando completamente su vida diaria. Por eso si tenemos alguno de estos síntomas a lo largo de mucho tiempo, es importante que consultemos y que la salud mental sea de nuestras prioridades, ya que sin salud mental no puede haber salud física. ¡Gracias!